Las manecillas miran yo y al contrario, poniéndome la vida a solos y a tragos Me diste así de frente, que tremendo impacto, para unirme a tu mirada dime Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero, me juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero, me juego la vida por ti Ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero, me juego la vida por ti Sé que se voleró